... Desde lo que fue la lista 416 del Partido Nacional, tenemos juventud, ganas y conocimiento para aportar a la 816 y a la candidatura del exintendente Julio Silveira, señaló el doctor Marcel Dasilvo. Parte de la 816 ha sacado una muy buena votación, nosotros hicimos una lista a la 416 adhiriéndonos a lo que creemos la candidatura de Julio Silveira y sería una ratificación de la misma, ¿verdad? Porque queremos a Silveira como diputado, confirmarlo como diputado para después plasmarlo en el mayo siguiente a que pueda ser el futuro intendente del Departamento de Artigo. En la interna, ¿cuál es el principal aporte que hace desde lo que era su lista, la 416? Bueno, el aporte es mostrar unos aires de primer lugar de renovación, de cambio ratificándonos porque nos creemos jóvenes pero también con experiencia. Tenemos, gracias a Dios, esas dos condiciones, que ya estamos hace varios años en política, tenemos juventud, tenemos las ganas, tenemos conocimiento y también la mente abierta como para aprender y aportar, que eso es importante. Y creemos que también en nuestra lista se ha adherido mucha gente que no había trabajado en la política y se sintió un poco identificada e inspirada a hacerlo y bueno, con toda esa energía positiva que nos metemos a trabajar porque queremos un nuevo gobierno del Partido Nacional en el Departamento. ¿En lo local, cómo estarían conformadas las candidaturas? Por lo menos la lista a la diputación. ¿Ya está cerrado? ¿Todavía hay...? Bueno, lo que sí es que es indudable que tenemos a Julio Silveira el candidato. Tan es así que la gente sobre Julio Silveira no se cuestiona, es una figura tal vez el único candidato incuestionable, ¿no? Para ser tanto candidato a diputado o intendente. El tema es que todo el mundo habla más del sé quién será el segundo de Julio, más de que de esa primera opción de él que es su primer lugar. Entonces se genera esa cuestión excepcional, ¿verdad? Que tanto más las energías volcadas, la curiosidad o la inquietud de quién es el segundo de Julio. Por tanto, su figura es incuestionable y nosotros nos ratificamos hacia la figura de Julio Silveira que es la persona que atrae los votos y las voluntades del ciudadano artiguense. A través de técnicos el Partido Nacional elabora el plan o el plan de gobierno. Bueno, ¿el interior ha participado en eso? ¿Tiene conocimiento, doctor? ¿Se ha consultado sobre alguna propuesta? Sí, sí en términos generales, no en temas concretos, ¿verdad? Siempre importa el interior. En el Partido Nacional es así.